hola buenas tardes bienvenidos al canal de norma luisa bueno voy a hacer unas habichuelitas guisadas unas habichuelas rosadas guisadas con patitas ok así que para eso tengo aquí las patitas y la habichuela ya ellos está ablandado ahora vamos a ponerle estos ingredientes papas y plantillo cebollita pimientos sofritos un sobre de jamón uno de azafrán aceitunas sofritos salsa ajito en polvo comino y un poquito de ajinomoto y con eso vamos a hacer unas habichuelas deliciosas así que regreso bueno mi gente como le digo pues ya mis habichuelas están blanditas entonces lo que vamos a hacer es que yo les saque las patitas porque no quiero que se me se me ablanden bien yo las tengo así de blandita y no quiero que se me ablanden más más de lo que están así que lo que voy a hacer es que la voy a dejar afuera hasta que ya esté guiso de la de la habichuela entonces le añado lo que por último la las patitas primeramente le voy a ponerle la papa y la calabaza bueno mi gente ahora lo que voy a hacer es que voy a preparar un sofrito aparte en otro sartén voy a preparar el sofrito para tenerlo listo y echárselo cuando ya las papas y la calabaza estén blanditas bueno mi gente miren ahora voy a poner lo que es lo que es la cebollita y el pimiento aquí puse un chorrito de nada de aceite con achiote y vamos a a blanquear un poquito la cebolla y el pimiento vamos a echarle vamos a poner la aceituna y sofrito bueno mi gente miren aquí tengo dos cucharitas de sofrito y unas poquitas de aceituna y pues como les dije tengo la cebollita y el los pimientitos y ahora vamos a añadirle lo siguiente que es un poquito de ajo en polvo porque no tengo el ajo regular entonces un poquito de comino y también vamos a ponerle un poquito de ajenomoto un poquito y entonces ahora vamos a ponerle tengo el jamoncito y el culant con alzafrán se lo voy a poner directamente allá a la olla así que vamos a ponerle aquí la salsa vamos a ponerle la salsa por aquí yo tenía medio botecito de salsa y lo voy a dejar ahí por un minuto o dos y regreso bueno mi gente ahora voy a apagarlo y se lo voy a añadir a lo que es la habichuela y también le voy a añadir lo que es el cilantro pero no quise ponerlo aquí porque quiero que agarre bien el agua de la habichuela agarre bien el saborcito del cilantro ok vamos a apagarla y voy a añadirlo bueno le añadí el sofrito y le añadí el cilantro y ahora le voy a añadirle pues el agüita que le puse al sartén vamos a ponérsela ahí y voy a añadirle el sobrecito de azafrán voy a probar si está bien de sazón porque las patitas son saladas a ver si le puedo añadir un poquito de jamón de sabor a jamón ok así que este sí se lo voy a añadir ahora y pruebo si está bueno de sazón entonces le añado un poquito de jamón si no pues lo dejo así ok vamos a chequear bueno vamos a probar las habichuelas como están de sazón a probar si yo creo que se le puede poner un poquito de jamón no mucho pero si un poquito ok y entonces lo que voy a hacer es que voy a amajarle un poquito de la de la de la calabaza que tiene adentro voy a amajarle un poquito ok bueno mi gente miren con esto voy a coger un poquito de caldito y lo voy a ponerlo aquí donde manje la la calabaza y voy a añadirlo a las habichuelas bueno mi gente ahora vamos a ponerle un poquito de de jamón en polvo no mucho y entonces vamos a añadirle entonces ahora las patitas lo voy a dejar por dos minutos y ya están nuestras habichuelas así que las tapo y regreso bueno mi gente miren ya mis habichuelas se cocinaron ok así que apago y emplatamos bueno mi gente así queda terminado mi receta de hoy mis habichuelitas rosadas guisadas con patitas y ablandadas en casa y por aquí un arrocito blanco con eh pechujitas de pollo empanizada así que como usted quiera comérselo se lo quiera comer con con las habichuelitas así miren por encinita Ave María sabrosa sabrosa y de verdad que se las recomiendo miren Ave María con su pedacito de de patita se las vamos a poner por aquí y así mi gente miren sabroso sabroso espero que se suscriban los que no lo hayan hecho que comenten y dios me los bendiga bye